que más mi gente bella bienvenidos a otro episodio del fred velez channel y en el episodio de hoy vamos a examinar un artículo una noticia en cual vamos a mirarlo y analizar and so without further ado comencemos esta source es de cnvc.com aquí pueden ver cnvc china's state-backed blockchain company is set to launch its first major international project en español blockchain es cadena de de bloque es una tecnología en la cual crypto currencies y como lo sabemos decir bien bitcoin no son necesarios y esto va a hablar acerca de un black chain en cual no quieren implementar cryptocurrencies para que lo tengan en cuenta y está respaldada por china the people's republic de china en las cosas internacionales saben saben que china el el estado controla mucho controla todo si en el mundo sabemos eso y eso es algo que otras compañías no necesariamente le gusta bueno este block change service network se llama spartan network y esta block change based service network un servicio network que se llama bsn está planeando su primera expansión en territorios internacionales lo que dijo el duro el cio si esta compañía tiene links alianzas con el gobierno chino y por eso ellos saben que gente lo van a mirar mal y por eso que ellos tienen un producto este este block change que es open source esencialmente es libro abierto cualquier persona puede que sabe de cobre puede ir ahí y mirarlo inspectar el el code y para para que ver que no hay no hay nada transfuga y algo interesante va a estar hecho de como 6 block change pública que no operan con crypto currencies pero bien la tecnología ya sabemos que va a cambiar el mundo ya está cambiando el mundo aunque no tiene que ver con crypto currencies pero en a cambio entonces por qué estoy leyendo esto porque sabiendo que este es un canal de crypto pues porque lo estoy haciendo porque la chain como tecnología también es importante ser parte de la infraestructura del mundo si ya esto es chas mi gente esto no es checkers tenemos que estar como dos o tres pasos adelante ok aquí empieza a hablar un poco de lo que hace somos como su one stop shop o sea que el la aplicación es como todo en uno listo todas las cositas que ellos hacen para marketing y sea algo un poco del del pedigree de la compañía obviamente están respaldados por gente muy poderosa china literal el gobierno de china están respaldados por ellos por ellos entonces ya sabemos todo eso no es necesario que yo les diga que les voy a dejar igual al link para que si quieren leerlo en completo pueden leerlo haganle haganle parceros yo simplemente estoy intentando ayudarle hacerlo entender en el tiempo más rápido posible para que no pierdan su tiempo si y ellos aquí siguen hablando de los problemas que ellos pueden tener obviamente ya hablamos de eso que que pues respaldado por el gobierno de china gente se pone a prensivo saben eso y por eso que que ellos hicieron su blockchain abierto open source para que vean que no hay nada raro pasando acá y la otra cosa es literal de criptos de cripto currencies el habló que va a ser difícil mantener criptos afuera de esto porque solo la gente que saben de blockchain también lo entienden por picas cripto por cripto si todo el mundo le fascina cripto no sé qué están haciendo esta gente pero eso es mi comentario eso fue todo por hoy mi gente bella en el episodio de hoy hablamos de esta historia de este open blockchain hacer un blockchain multicapa en cual va a trabajar con varios networks al mismo tiempo entonces muy bien pero como saben nada de cripto nada de cripto obvio si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbete toca la campana manda mi mensaje déjame saber que están y que vídeos quieren ver en el futuro siempre lo estamos escuchando a ustedes los links debajo de los exchanges úsanlos son buenos todas mis redes sociales porque debes seguirme ahí es porque nos esforzamos a dar muy buen contenido todo el tiempo y siempre estamos regalando cosas generalmente y dinero estamos regalando es dinero parceros ok ya lo dije tenía que decirlo ya con nada más que decir muchas gracias hasta la próxima Namaste